En este día tan especial quiero saludar en nombre de todos los compañeros, compañeras del movimiento RUC Lista 39 aquí de Ciudad del Este, a todos los enfermeros y enfermeras, qué gran trabajo que vienen realizando. Queremos homenajearles y felicitarles de forma especial a cada uno y a cada una de ustedes. Sabemos que hay muchas reivindicaciones por las cuales están luchando, me parece que son justas, y como equipo vamos a comprometernos, si la gente nos elige, a acompañar cada una de esas reivindicaciones aquí en Ciudad del Este. Los médicos, enfermeros y enfermeras tienen que tener todas las condiciones para poder seguir trabajando sin parar. Hemos realizado un pequeño aporte con el deseo, más que nada el gesto que valga para que sepan que cuentan con nosotros, que desde nuestro equipo vamos a estar siempre al lado de todos ustedes, porque la intención es que juntos mejoremos Ciudad del Este. ¡Feliz día a todos los enfermeros y enfermeras!